Dice San Mateo capítulo 14, el versículo 28 Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús Ahora présteme atención, por favor Hay una pregunta que yo me hago periódicamente y que deberíamos hacernos todos Esta pregunta es una suerte de norte, de GPS, que nos guía a destino Es, yo me pregunto a diario, ¿qué estoy haciendo? De modo que sí o sí necesito la intervención de Dios en mi vida y de otro modo no lo podría hacer Se los voy a poner así Para saber si estoy bajando de la barca, yo me pregunto, ¿estoy haciendo algo que realmente involucra a Dios o de otro modo no lo podría hacer? O sea, los que tienen una profesión, los que saben hacer lo que hacen, los que son talentosos En ocasiones podemos cometer el error de no necesitar a Dios en lo que estamos haciendo Porque ya sabemos hacer eso La Biblia narra el incidente, para hacer la historia corta, de que los discípulos están en una embarcación Jesús les dice, adelántense Y cuando están en el medio de la barca se desata una tremenda tempestad A tal punto que estos, cuya profesión era ser pescadores, sentían que el barco se les daba vuelta como una cáscara de nuez Y empezaron a tener miedo Y a las 3 de la madrugada, en el medio del mar, aparece Cristo caminando Y dice la Biblia que ellos dijeron, es un fantasma Yo creo que a las 3 de la mañana el grito mío se hubiese sentido como el de Flanders, de los Inso A las 3 de la mañana ver a un tipo caminando sobre el agua Todos se asustaron Pero Pedro que tenía sangre hispana, era latino, creo que mamá mexicana Y papá colombiano, guatemalteco, no está descubierto todavía bien la mezcla Dice, si eres tú, manda que yo camine hacia ti No le dijo, dame garantías de que no me hunda No le dijo, haz un milagro Le dijo, si eres tú, da la orden para que yo camine hacia ti Y Jesús le dijo, ok, sal de la barca, baja de la barca Yo creo que en ese momento Pedro pensó, yo y mi bocota, ¿quién me manda a hablar? ¿Por qué tengo que bajarme? Y él se baja de la barca en medio de una tormenta No es como Hollywood ha retratado este episodio Donde yo he visto en una versión donde Pedro baja y camina sobre un lago Como el todopoderoso Jim Carrey, no es eso Sino que en medio de la tempestad Y el barco que se está moviendo Ahí es cuando tiene que bajar a la tempestad, a caminar sobre el agua Ahora, yo me pregunto a diario si me estoy bajando de la barca Porque en ocasiones nos sentimos cómodos con algo que no queremos dejar ¿Qué es nuestra barca? La barca es el sitio donde de alguna manera nos da firmeza Nos da seguridad Es cualquier cosa que te hace sentir cómodo Y que te aleja de vivir la fascinante experiencia o aventura De caminar sobre lo sobrenatural Hay algo que te hace sentir cómodo que no puedes dejar Eso es nuestra barca Es el sitio donde no nos queremos mover Si ustedes no saben cuál es vuestra barca Pregúntalen a vuestro temor ¿Qué es lo que temes? O sea, ¿qué es lo que te produce temor? Dejar atrás por emprender algo hacia adelante donde no hay garantías Porque lo que dejamos atrás, aunque no sea lo mejor Es lo que por lo menos conocemos Si les hablamos a los doce discípulos y les decimos ¿Qué quieren? ¿Quedarse en una barca que a lo mejor se hunde o bajar a caminar al agua? Nadie quiere caminar en el agua Yo prefiero conocer lo natural Lo que creo, lo que sé que funciona Lo otro es sobrenatural Lo otro tengo que poner la mirada en Jesús Y no sé si me voy a hundir o no Ahora, si me quedo en la barca A lo mejor también me hundo Si me quedo acá, también me puedo hundir Pero cuando hago el debe y el haber Si me atrevo a bajar de la barca o me quedo Si soy un hombre o una mujer de fe A lo mejor me animo Si estoy en una zona cómoda No quiero moverme de allí Entonces en ocasiones Dios tiene que mover nuestra barca De modo a que nos lleva a tomar una decisión A dejar algo que nos hace sentir seguros Yo conocí hombres de 60 años Que sienten que en su vida se le corroe Sienten que se están oxidando y muriendo en vida Apenas con 60 años Por la sencilla razón que me dice ¿Sabe cuando tenía 30? Dios me llamó a servirle Y tuve temor a dejar mi compañía Tuve miedo a de qué iba a vivir Y hoy tengo 60 años Estoy cerca del final de mis días Más que del inicio Y siento de que por no salir de mi barca A lo mejor ahora sea demasiado tarde Para otro subarca es una iglesia Yo hablé con gente que me dice Me congrego hace 35 años en la misma iglesia No hay presencia de Dios No está en la unción Cuando el pastor predica se aburre hasta él Él se duerme mientras que predica Y yo le digo ¿Y por qué no huyes por tu vida? ¿Y por qué? Es la iglesia de toda la vida ¿Escucharon gente así? Es porque ahí yo puse el ladrillo Agarra tu ladrillo Mándate a mudar Pero corre por tu vida Entonces Ahora ¿Por qué nos quedamos? ¿Por qué nos quedamos en un lugar Que nos da seguridad? ¿Y por qué es lo único que conozco? Gente de verdad 20 años en un sitio Donde no come Donde no bebe Donde no recibe Donde todo el mundo está peleado Y sin embargo están allí Y yo no digo que uno tenga que irse De iglesias pequeñas No señor Hay iglesias grandes Donde no pasa nada Son cementerios Y la gente está allí Porque su barca Para otro la barca Son sus padres Y se pasan la vida Tratando de complacerlos En lugar de mirar hacia el futuro Viven todo el mundo La vida mirando hacia el pasado Y todo lo que hacen Es para complacerlo Y quieren comprar su cariño Gente que se mata trabajando Para mandar dinero a sus padres Lo cual está bien Porque hay que honrarlos Siempre y cuando Lo que no te motive Sea la culpa Y no el amor Porque si te motiva el amor Yo te felicito Por honrar a tu padre Y a tu madre Te va a ir bien En todo lo que emprendas Pero si te motiva la culpa Es una barca Que debes soltar Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y empezar una nueva vida Pero esa para algunos Es la barca Para algunas mujeres Su barca es un matrimonio Lleno de abuso De dolor Hablé con una dama Hace unos meses atrás Que una mujer abusada Literalmente Él le pega La lastima La hiere La viola Y le dijimos ¿Por qué no escapas? Y me dice Es que lo que pasa Que tengo un techo Pero te conseguimos un techo Sí, pero Está el tema De los papeles Y allí fue cuando Surgió este mensaje Gente que está agarrada A su barquita Que se mueve así Y en lugar de bajar Claro, salir del techo A lo mejor Quedarte como indocumentada Es un riesgo A lo mejor Salir de lo único Que conoces Es un riesgo Pero a lo mejor Es la única oportunidad Que Dios te da Para salir de la barca Y cuando llegues Al final de tus días Y cuando tengan que poner Lo que pondrían En tu lápida Se dirá Alguien que jamás Se atrevió A bajar de su barca Y se quedó Encima Cobardemente Sin correr riesgo Siempre hay que correr riesgo Un hombre termina Comprometido Con una mujer Que no ama Porque su barca Es el que dirán Hombres mueren solteros Aunque se mueren De amor por la muchacha Porque aunque le gustaría Estar casado Están cómodos También solteros Para otros La barca Es un secreto Que los está matando Adictos a la pornografía Es una adicción leve No le ha costado Ni el trabajo Ni el matrimonio Pero Sabe que eso Le está costando La unción Le está costando La santidad Y no se atreve Y no se atreve a dejarlo Porque es el momento Donde se siente bien Consigo mismo Su baja estima Hace que él Tenga O ella Tenga un momento De 10-15 minutos Frente a la computadora Cuando nadie lo ve Y esos 15 minutos Se olvida de todo Y todo es placer Y sabe que Que si deja eso Si se atreve a cortar Esa adicción Podría subir Un nuevo nivel Pero también teme Dejar esa barca Porque es todo Lo que tiene Es mi única felicidad No le hago mal A nadie Para otros La barca Es un éxito ¿Se acuerdan Cuando Jesús Le dijo al joven Rico Deja todo lo que tienes Y sígueme Mi pregunta diario Es si ese joven Cuando llegó a viejo Habrá tenido La pesadilla recurrente De saber Que el hijo Del carpintero El Mesías Le preguntó Si era capaz De dejarlo todo Y él no se atrevió Me pregunto Cómo ese hombre Llegó miserablemente A ser tan pobre Que lo único Que tuvo es dinero Y contaba Sus cuentas bancarias Y veía por internet Lo que tenía El Bank of America Y es un viejo solo Que pudo haber sido contado Entre los discípulos Que hicieron Algo extraordinario Por la historia Algo que pague Tu derecho a vivir Ustedes me dirán Pero es un riesgo Yo ya tengo tanta edad Siempre se corre un riesgo Escuchen esta estadística Tú puedes vivir Ingeriendo comida sana Para evitar una úlcera No beber té Dormir temprano No trasnocharte No tener suegra Vital Evitar todo tema Controversial Para no ofender a nadie Gastar dinero Solo lo necesario Y ahorrar Todo lo que puedas Pero aún así Puedes romperte el cuello En la bañera Y todo lo anterior No te servirá de nada Puedes quedarte en la cama Pero puedes convertirte En el medio millón De personas Que cada año Va a la sala de emergencia Por caerse de la cama Ahora Parte del negocio Es el temor El temor Con el riesgo Van juntos Como el queso Y los espaguetis No se pueden separar Edmund Hillary El hombre que escaló El Everest Tuvo varios intentos fallidos Antes de escalarlo Y en uno de esos intentos fallidos Él levantó su puño Ante las cámaras Que estaban allí Y dijo Monte Te venceré Porque tú no has crecido Todo lo que tienes que crecer No vas a crecer más De lo que eres Pero yo todos los días Estoy creciendo Así que vendré Y te escalaré Y te voy a vencer Y uno se para Ante la vida Escuchen Y dicen ¿Sabe? Yo tengo una crisis Que es una montaña No saben lo que es mi mujer Ay Si conociera Los hijos de mi marido Si conociera La cuñada Que me tocó La desgraciada Pero Así como el Everest No puede crecer más Ella no va a ser más desgraciada De lo que es Pero tú si vas a crecer Tu hijo adolescente Le dan la licencia Para manejar Y dice Wow Ayer era un peatón Hoy es un peligro Para la humanidad Está creciendo Ahora Cuando uno crece Es cuando corre riesgos Y cuando uno corre riesgos Ve un Dios más grande En la En la película Del príncipe Caspian De las crónicas de Narnia Su autor Cuenta que una de las niñas Cuando crece Le dice al león Aslan Estás más grande Estás creciendo Y el león Que simboliza a Jesucristo Le dice No Tú has crecido Y a medida Y a medida que crezcas más Me verás más grande A mí también A medida que uno crece Ve más grande a Dios Cuando uno crece Bajando de la barca Tengo una mala noticia Quedándose en la barca Y teniendo miedo A fracasar No se puede crecer Es que tenemos miedo Que nos vean fracasar Yo creo que si estábamos En el lugar de Pedro Caminando sobre el agua Y después nos caemos Decíamos Muchachos Caminé sobre el agua Un rato Pero me agarró calor Me pegó un chapuzón Porque tenemos miedo Que nos vean fracasar Pero había 11 fracasados Fracasando en silencio Fracasando en privado Con vergüenza privada Que pasó inadvertida Pero los que caminamos Sobre las aguas Nunca olvidamos Lo que se siente Es una locura Caminar sobre las aguas Porque la barca La sociedad te dice Ahorra dinero Y guárdatelo Por si te pasa algo Bajar al agua Significa ¿Quieres más? Siémbralo En los que no tienen Y entonces eso Te descoloca Señor A mí toda mi vida Mi papá me dijo Que guarde Y Dios te dice Siembra Toda la vida La barca te dice Tienes que hacerte Tienes que defenderte Y si alguien Te quiere pasar por arriba Demuéstrale Que no eres estúpido Eres bien macho Y la Biblia te dice Si alguien te hiere una mejilla Dale la otra También Si te pide que camines una milla Camina una extra Eso es bajar de la barca No tiene sentido Es ridículo ¿Qué tal si lo hago Y no resulta? Es una posibilidad Pero si no subes al ring Rocky Balboa Quizás nunca Nunca Demuestres de que eres el campeón Quizás solo has tenido suerte ¿Recuerdan las películas de Rocky? ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Hazleme la pelea! Decía Mr. Tienes ¡No pelearé contigo! Ese actorazo Que es Silbert Tresalón Y luego cuando subía Ahí era cuando ¡Ay! ¡Adriana! ¿Recuerdan eso? En el último round Y hay gente Que por no pelear un último round No sabe lo que es Disfrutar la alegría Disfrutar la victoria Tampoco se trata de decir Bueno El mensaje me tocó Ahora salgo y hago cualquier cosa Me mudo sin plata Me voy del país Que Dios Aleluya ¿Dónde hay un muerto Para resucitar gloria? Y pasa vergüenza Se tira arriba el muerto No hagan eso Bajar a la barca En lo que Dios te ordena Que bajes a la barca Estaba escuchando Leyendo una historia De un hombre Que llegó al cielo Y San Pedro Le dijo Momento Dígame qué mérito Hizo para entrar acá ¡Ja! Era argentino El que había entrado Y dijo Mire Con este mérito Estoy seguro Que va a alcanzar Un grupo de pandilleros Motociclistas De la Harley Davidson Estaban molestando A una muchacha Yo me bajé De mi autito Fui al más grandote Lleno de tatuaje Le dije La deja de molestar O se la ve conmigo Y como me miró Para pegarme Le patié la moto Y cuando se estaba cayendo Me agarré de la argolla En la nariz Y se la arranqué Vinieron otros cuatro Y con la argolla Les empecé a pegar A todos los demás Y San Pedro dice ¡Wow! ¿Y cuándo pasó eso? Ahora a minuto y medio Entonces no salgan A hacer cosas Que Dios no le mandó a hacer Cuando se trata De bajar de la barca Se trata En pos de tu llamado Steve Hubs El creador de Pixar De esas geniales películas Animadas Cars Monster Inc Toy Story Él dice Si no me hubiesen Despedido de mi compañía Él usa esta frase Yo no hubiese nunca Caminado sobre la tormenta Y jamás hubiese creado Lo que hoy es Pixar La compañía Que se asoció Con Disney Pero gracias a que me despidieron La seguridad Del salario fijo Se fue Entonces tuve que Volver a usar Mi creatividad En ocasiones Un salario fijo O una barca Nos juega en contra Porque decimos Es que yo estoy bien Y cuidado Porque a veces Hay más gente Que le tiene más miedo Al éxito Que al fracaso Porque cuando te va bien La gente te presiona Para que te vaya mejor Y yo reconozco Que el fracaso Son aguas tranquilas Que muchos prefieren Transitar Porque nadie te presiona No sé si hay aquí Gente que fue El mejor de la clase Cuando niño Pero el mejor de la clase Siempre tenía Que tener la respuesta Siempre Había una muchacha En mi colegio Llamada Geuna Nunca la vi olvidar Me olvidé el nombre de todos Era fea No es que la La recuerdo por otra cosa Era fea Pobrecita La cara del abuelo Una vez la fue a buscar Era la cara del abuelo Pero la maestra decía A ver quién sabe Si un ómnibus Sale de tal ciudad Y llega a tal ciudad Y otro sale a la misma distancia Pero una hora más tarde Quién llega primero Y todos decíamos Geuna Ni nos molestábamos En pensar Y ella decía La maestra decía No, otra, otra Que no sea Geuna Y como todos contestábamos Tontería Finalmente Donde terminaba En ella Y esa niña A los seis meses Colapsó Estaba estresada No se hablaba de estrés En ese tiempo Pero la nena siempre estaba así Porque tenía que saber Todas las respuestas Ahora A los que Fueron un poco De burro pa' abajo ¿Quién te presionó? Yo no recuerdo A gente decir Gebel Nadie Yo estaba como el chompira Yo estaba completamente En otro mundo Pero cuando te empieza A ir bien La gente quiere Que te vaya mejor Y hay de los que Sabes que yo no quiero Vivir bajo esa presión Ahora tengo Una filosofía De vida De pensamiento Yo creo que cuando Uno tiene 20 años Uno dice Si le hablaré A la mujer de mis sueños Cuando tiene 30 Si emprendo Una nueva empresa Una compañía Cuando tenemos 4 décadas de vida 5 décadas de vida Queremos un par de garantías Porque nos costó Mucho Mucho Construir esa barca ¿Si o no? Yo me di cuenta Que soy más cobarde Que cuando tenía 20 Más cobarde Que cuando tenía 30 A veces le digo A Liliana ¿Cómo es que hicimos Lo que hicimos Sin plata? Porque acá Yo ya me americanicé Lo que uno tiene Hace Pero yo vengo De los países De América Latina Donde hay que hacer No importa Porque si uno espera Tener plata Uno no hace nada Una vez le conté Aquí a la iglesia De que aquí En Estados Unidos A mí me sorprendía Que los americanos Dicen Vamos a tener 3 hijos Porque ya sabemos Cuánto nos va a costar La universidad De cada uno ¿No es así? ¿Qué hispano Piensa eso En la noche De avivamiento? A lo sumo decimos Me habré cuidado Ni sabemos Dios dará Aleluya Vieja Dios dará Dios bendecirá Entonces Uno de pronto Entra A lo que yo llamo La zona cómoda Espiritual ¿Saben cuál fue Mi temor De venir a la catedral? Se lo voy a confesar Tuve varios Si uno Recurrente Que se lo dije A mi esposa Liliana Tengo temor De De aplacarme De que el entorno Me haga simplemente Un pastor de iglesia Y que no vea Las almas Que no vea El reino Que me olvide De viajar Que me olvide Que hay miles De perdidos ¿Qué harías Si hubieses sido tú Un cristiano Alemán En el medio Del régimen nazi? ¿Te has puesto A pensar ¿Qué hubieses hecho Si te tocan hacer La Alemania Del Führer De Hitler? ¿Te hubieses opuesto A Hitler Costándote la vida? No lo sabemos Si es hipotético No vivimos esa época Afortunadamente Pero si estamos En una época Donde mil millones De niños Mueren de hambre Y algún día La historia Nos va a juzgar A ver qué hicimos Mis hijos Me van a preguntar ¿Qué hiciste? Y era el pastor Yo le predicaba A los que venían Ese era mi gran temor No bajar de la barca No correr riesgos No hacer eso Que demanda Solo la intervención divina Por decir Es que yo hago Lo que puedo Porque cuando uno Baja de la barca Recupera intimidad Con el Señor ¿Quieren saber Quienes son Los que menos Nos cuesta orar? Los que vivimos En aguas turbulentas Porque oramos viejo Oramos Cuando uno tiene Un salario fijo Y dice Con esto pago el bill Con esto la mantengo A la suegra Con esto le de pago el vestido ¿Para qué va a orar? Pero cuando tú Emprendes una tarea Más grande De lo que puedes pagar Sueñas un sueño Más grande Del que puedes conciliar Caminas sobre aguas Que nunca has caminado Mejor que tengas Comunión con Dios Porque todos los días Tienes que decirle Señor ¿Qué hago? Pedro Estaba mirando a Jesús Pero un momento Sintió los vientos Los vio La Biblia dice Y viendo los vientos Los vientos No se ven Porque para caminar Sobre las aguas No tienes que ver Lo que los demás ven Él cuando bajó De la barca Era la misma tormenta ¿Por qué los vio después? Porque en un momento Se desvió de la vista De Jesús Y cuando perdió Los ojos de Jesús Le agarró temor El temor Es la vida real Eso no se va a ir El tema es que La intimidad se adquiere Cuando estás en las aguas Porque Jesús No está en la barca Jesús está en el agua ¿Oyeron eso? Los solteros Los que quieren morir Don sellos Por perpetuidad Jesús está en el agua ¿Oyeron los que dicen Yo quiero empezar La compañía Pero le estoy pidiendo Una señal a Dios Le estoy pidiendo Que Obama me llame Si es de Dios Que mi suegra se muera Que si es de Dios Que mi mujer Tenga quintillizo Y serán las señales De Dios No Porque lo más probable Es que eso no ocurre Y te quedas a vivir Encima de la barca Voy a culminar con esto ¿Saben qué he soñado? He soñado que al final De mis días Yo estoy viejito Y entonces Dios Me lleva a una habitación Donde hay dos sillones En uno se sienta Dios Y en otro me siento yo Y hay un DVD player Y el video dice Lo que pudo haber sido Si Y lo pone Y entonces Ahí aparece Lo que pudo haber sido Si Me animaba A creerle a Dios Imagina lo que sería Tu vida Lo que pudo haber sido Si Le hablabas a esa mujer Y te casabas con ella Lo que pudo haber sido Tu vida Si Te animabas A emprender esa compañía Lo que pudo haber sido Si Te atrevías A creerle al Señor Lo que pudo haber sido Lo que pudo haber pasado No dejo de pensar En eso Un solo momento De mi vida ¿Qué tal si llego allá Y Dios me dice Si hubieses hecho tal cosa Y tomado tal desafío Esto pudo haberte ocurrido Yo quiero achicar La diferencia Entre La vida que voy a tener Y la vida que Dios Quiere que yo tenga Yo quiero achicar La diferencia Entre lo que Dios Sueña para mí Y entre lo que yo Yo me atrevo a creer Quiero que eso sea Muy pequeño Que no se note Casi la diferencia ¿Qué pudo haber sido De tu vida? ¿Qué hubiese sido Si no te hubieses Casado con Él? ¿Qué sería de tu vida Si te hubieses Cambiado de país A tiempo O no te hubieses Movido de tu país? ¿Qué hubiese sido De tu vida Si hubieses Emprendido eso Que no te atreves A emprender? El autor Greg Leboy Dice Jesús prometió Solo tres cosas Que seríamos Absurdamente felices Que seríamos Absolutamente Saudaces Y que siempre Estaríamos en problemas Si caminamos Sobre las aguas La unción Te traerá problemas El caminar Y creerle a Dios Te va a traer problemas Y si ustedes No tienen problemas Es que a lo mejor Están cómodos En una barca Que no desean salir Un sitio Que no se desean mover Una vez mirarás atrás Y verás Grandes oraciones Que nunca hiciste Riesgos Que nunca corriste Regalos Sacrificiales Que nunca hiciste Vidas Que jamás Tocaste Y vas a estar Sentado en un sillón Reclinable Con una alma Marchitada Y sueños olvidados Y un gran Dios Que te llamaba A ser parte De algo más grande Que tú mismo Ves la persona Que pudiste haber sido Pero no lo eres Porque nunca Seguiste tu llamado Nunca saliste De la barca Y si estás En otro lado Y te sientes morir Escapa Huye por tu vida Tienes una sola oportunidad Para hacerlo La vida No es a prueba y error Una sola oportunidad Pelea por lo que amas El amor de tu vida Se los profetizo Se va a casar con otra El amor de tu vida O la mujer a la que amas Se va a casar con otro Que se va a animarle a hablar Es que si es para mí Nadie me la tocará Tu abuela Si no vas a tocarla Alguien se la lleva Pelea 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 por lo que amas Pelea ¿Cuántos lo creen? Díganme ¡Amén! Luchen Peleen Aleluya Baja de la barca Y aunque no apliques Tú te paras Y te pones en la fila Y cuando llega tu turno Le dices Mire Contrateme Yo soy bueno en esto Pero usted sabe manejar tal cosa No sé Pero soy bueno Míreme Mire la llama sagrada de mis ojos Los jefes Los que contratan Saben Descubrir esa llama Vayan con fe No digan Es que soy un hispano Y llora Todo me discrimina Baja de la barca Y no pierdas la mirada de Jesús Aunque los vientos soplen alrededor ¿Cuántos lo creen? Díganme Amén Baja de la barca Da un paso de fe Camina por donde nadie ha caminado ¡Hazlo hoy! ¡Aleluya! Póngase de pie Y le den el mayor aplauso Y la historia Al Señor de señores Y al Benerreyes ¡Aleluya! 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 Muy bien mis amigos Llegamos al final del programa del día de la fecha Te puedes comunicar con nosotros Puedes pedir más información Ahora a la dirección que aparece Al pie de la pantalla Catedralde Cristal.org Y ahí te puedes enterar De todas nuestras actividades De todo lo que está ocurriendo De las actividades a futuro De los eventos Y de todo lo maravilloso De lo histórico Que está ocurriendo En la Catedral de Cristal Desde hace un año Comenzaron a pasar cosas nuevas Pero algo está ocurriendo ahora Que tiene que ver con lo histórico Tiene que ver con lo que va a marcar Un precedente Y yo quiero que seas parte Y que si nos miras por televisión Periódicamente Si quieres acercarte aquí A Garden Grove Lo vas a disfrutar Vas a disfrutar de la Catedral Y por supuesto De una alabanza extraordinaria Una adoración increíble Y un mensaje De parte del corazón del Señor Te espero, de verdad Aquí en la Catedral de Cristal En Garden Grove, California Chao Que el Señor te bendiga Hasta la próxima